En los últimos días se ha registrado en varios estados del país desabasto de gasolina, generando largas filas en las que las personas llegan a esperar hasta 30 horas para adquirir un poco de combustible. Ante esta situación, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, descartó que se haya registrado desabasto en la Ciudad de México, sin embargo, en las últimas horas, por medio de las redes sociales, personas han denunciado afectaciones en algunas gasolineras. Le, operativo en Pemex no calculó. Desabastó cientos de automovilistas ya se ven afectados al recorrer varios kilómetros con el fin de encontrar alguna gasolinera para abastecerse. Hasta el momento esto lo que sabemos del posible desabasto de gasolina en la capital. Se registró el cierre de la estación 02829 ubicada en la avenida Plutarco Helias Calles y la calzada Ermita en la alcaldía Iztapalapa por falta de combustible. Fueron los mismos trabajadores quienes revelaron que desde hace una semana no hay gasolina y aún no tienen fecha para resurgir. También reportaron que en gasolineras de Santa Fe se les ha limitado a consumir solo 200 pesos del combustible con el fin de evitar el desabasto. En la despachadora que se localiza en Tamaulipas de la alcaldía, Coajimalpa suspendieron el servicio por falta de combustible. En el lugar colocaron tambos para evitar el paso de los carros. Además de varios kilómetros que han tenido que recorrer los conductores cuando encuentran una gasolinera que brinda servicio, se generan largas filas como en la que se hizo en Avenida Stim en Santa Fe. Asimismo en algunas estaciones de servicio de la zona Revolución y Mixcoac solo han vendido, desde ayer, 20 litros por vehículo. La estación de Pemex ubicada en la esquina de Baja California y Nuevo León, en la colonia Hipódromo Condesa, se encuentra cerrada desde esta mañana. Los despachadores de la estación indicaron que la pipa está por llegar para surtirles de combustible sin dar detalles de La hora de carga, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta AMLO Observa un letrero en el que la Empresa Sistemas Administrativos Integrales a Gasolineras S.A.I.G.S.A. solicita personal para esta terminal en la gasolinera de Eje 3 y Calzada. La Virgen, aseguran que desde el día de ayer no haya abasto del combustible. Seinbaum niega desabasto por la mañana. La Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, reiteró que hasta el momento, ni petróleos mexicanos Pemex ni las asociaciones de gasolineras han reportado desabasto de combustible en la capital del país. La funcionaria coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no hay desabasto, hay gasolina, hay turbosina, hay diésel en el país. El tema es el control que se toma sobre la distribución para acabar con el huachicoleo, en conferencia matutina, desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, consideró que tal como lo han informado las autoridades federales el robo de combustible se daba desde el interior de Pemex. Por el momento, aseguró, el gobierno capitalino permanecerá atento ante cualquier reporte de falta de combustible. Con información de Maleni Navarro, Daniel Galeana y Cecil Gracias por ver el video.